Desea hacer una gran gira Ciudad de México, Notimex, después de varios años de ausencia el grupo Basilos regresa a los escenarios con el disco, ¿Dónde nos quedamos? En el que fusiona su estilo con las nuevas tendencias musicales. En conferencia, el grupo formado por el colombiano Jorge Villamizar, el brasileño André López de puertorriqueño José Javier Freire expresaron emoción por estar de vuelta en México, y esperan hacer una gran gira por este país. Estamos felices de reencontrarnos con un país tan importante para la música, tenemos buenos recuerdos de México, por eso decidimos que llegó el momento de regresar a trabajar, tenemos una deuda con nosotros mismos, señaló Villamizar. Mencionó que nunca realizamos como grupo una verdadera gira por México, no nos presentamos solos en el Metropolitan ni en el Auditorio Nacional, por lo que esperamos hacerlo ahora. El músico externo que antes no había herramientas digitales como Facebook e Instagram, ahora estamos más comunicados con nuestros seguidores de manera directa, y notamos que hay un interés del público por preguntar las fechas y las ciudades donde estaremos. ¿Dónde nos quedamos? Reúne 10 canciones inéditas con un toque actualizado que mantiene la esencia y el estilo de la banda, el primer sencillo que lleve el mismo título se estrenó en septiembre del año pasado, el segundo adicto a ti en junio de 2018 y ahora presentan el tema Perderme Contigo. Respecto a los sonidos del disco el vocalista expresó que como grupo no cambian su estilo, pero somos una especie de esponja que absorbemos diversas influencias musicales. Externo que en estos años las tendencias cambiaron radicalmente con el surgimiento de la música urbana. ¡Gracias!